Bueno, en esta ocasión les vengo a traer como tocar la canción de mis defectos en sidabo, en acústico. Bueno, esta canción es muy sencilla, ya que consiste de cuatro acordes nada más. Primero que viene siendo sol, aquí sol, re, mi menor y do. Y esto va así, con un rasqueo que va casi. Eso sí es, nada más en unas partes le vamos a dar lo que viene siendo este, aquí así. Y viene. No todo es bello, ya no me vi haciendo las propinas. Es como unos secretos, nena, que no te imaginas. Vas a odiarme, me relacionarán con las petinas. Ya no aguanto esto, voy a ser sincero, me dominas. Bueno, así como se los dije, siempre va a ser así. La, 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 la. Con ese mismo rasgueo. Cambia esa nota. Mi menor. Dos. Cambia la nota a do. Y así te vas. En parte del coro que dice, no, no pasará. Esta parte va así, es igual, con los mismos, en el mismo, en el mismo círculo que les estoy dando. Y viene siendo, no, no pasará. Nunca llorarás. Tú no vas a sufrir si estás conmigo. ¿Quién te aguantará? ¿Y quién te dirá que toda la vida va a estar contigo? No, no pasará. No, no pasará. Nunca llorarás. Tú no vas a sufrir si estás conmigo. No, no pasará. No, no pasará. No, 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 no. Bueno, es una canción muy sencilla, la verdad. Este, cualquiera la puede tocar. Cualquiera que aprenda ya sepa tocar más o menos la guitarra o incluso cualquier principiante. Puso notas muy sencillas, la verdad. No ocupan tanta ciencia. Ahí le va. Gano todo es bello. Gano mi día haciendo las propinas. Escondo unos secretos, nena, que no te imaginas. Vas a odiarme. Me relacionarán con las ketinas. Ya no aguanto esto. Voy a ser sincero. Me dominas. En todos los aspectos, no soy de los perfectos Es más, voy a aprovechar pa' decirte mis defectos Si estoy en otro lado, dirás que en ti no pienso Te burlarás de fotos viendo mi cara de meso Dicen que soy de otra parte, dicen que no soy terrícola Dejo las cejas como el capitán Cabernécola No me llevo con la gente y menos con los tuyos Tu madre me odiará porque no acaben mis estudios Tal vez andemos en camión o no, tal vez en eco Si me besas allá tú porque tengo los dientes suecos Tu belleza, así de fácil, es un arte que a pesar de no ser alguien Hoy me atrevo a conquistar No, no pasará, nunca llorarás Tú no vas a sufrir si estás conmigo ¿Quién te aguantará y quién te dirá Que toda la vida va a estar contigo? No, no pasará, nunca llorarás Tú no vas a sufrir si estás conmigo No, no pasará, nunca llorarás Toda mi vida voy a estar contigo Igual, la segunda parte que es Cuidado, todo lo que a mí me cuentan me creo Igual, con sol, re, mi menor y do Así hasta que se acaba Bueno, sin más Todos vos, este Cualquier duda comenten y ya se la resuelvo Bueno Un placer Nos vemos Gracias Gracias Gracias